Llegué un momento en que, trabajando en el ayuntamiento de aquellas épocas, pues, tenían las ruedas de mi peseta, ruedas de Cobra Bayó, ¿entiendes?, y todo el mundo. Y yo ya tenía esa época, que me gané un millón y pico en un año, y yo empecé a trabajar, a trabajar, entonces, volví otra vez al ayuntamiento ya por el año 69, pero al año siguiente ya no volví más. Y ya empecé a trabajar, no teniendo pipas, sino que empecé en la calle Coronel B, en la misma esquina que había, hay una tienda antes de división de torres, y ya empecé, pues, a través de qué te digo, cosetería de todo tipo, las pipas, con Darío se utilizaban mucho los álbum de fotos para los guíos, y así, y así, y así, y empecé, pues, haciendo 20 postales, 20 postales primeros. Después había un señor que se llamaba Ediciones Castell, que había editado guías y postales, y qué hice, era una persona mayor, y qué sé yo, lo representaba un tanto aquí, y seguidamente lo que hice fue, le compré todo, ¿verdad? No solo las postales, sino todos los derechos que conllevaba todo eso, ¿me entiendes? Y ya empecé a ir más postales, así tomando de postales, donde quiere que había un, pasar un turista, allí había, había postales. Y de otros conocíais un fotógrafo, ¿me entiendes? Venía de, 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 de Barcelona. Eh, este, Roque Catán, y era de, 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 de... De Aradón. De Aradón. Yo editaba postales, él me editaba postales, en Barcelona. Yo intenté incluso editar postales en Tenerife, pero teníamos un, un problema en Tenerife, eh, no es que lo hicieran más, sino que, no sé si por la temperatura, o por lo que sea, las postales que hacíamos aquí se arruinaban. O yo no sé si era como consecuencia del plastificado, ¿me entiendes? Entonces, la hacíamos en Barcelona, eh, me la hacía este hombre, y, y yo tratándome la hacía, yo me decía, 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 me decía. Y después, las vías la hacía en Bilbao. Ah, no. O sea, yo iba ese pauner mirando donde, donde se ahorraba la peserta, y donde mejor lo hiciera y no sé. A mí, esto es, resulta que me gustaban todas, oíste, era como una novia, pero me estaban todas novia estas, porque era como me estaban dando de comer, ¿me entiendes? Gracias por ver el video